Hola, me llamo Ángel Petroso García, tengo 48 años y el destino por fin me ha sonreído. Este es un boleto de la Lotería Española de la semana pasada. Fijaos bien, porque con este boleto puedo hacer realidad mis sueños. Unos sueños, por cierto, baratos, baratos. Varios libros publicados en Amazon y unos cuantos vídeos en Youtube. Hoy es martes, hoy es viernes, 26 de febrero. Gracias por escucharme.